¡Heliz cumpleaños, Franco Rosa! ¡Heliz cumpleaños, Franco Rosa! ¡Heliz cumpleaños, Franco Rosa! Al personal directivo, a docentes, a docentes, auxiliares, a los papás y a las mamás y a las familias que han volviado, a sus hijos y a sus hijas, en esta etapa de la primera instancia. Llamas y buenas vidas a todos. Gracias a nuestros veteranos por poder libre y ser reconocidos en este momento. Gracias. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Feliz cumpleaños y Franca Rosa! En nombre de la señora directora, de todo el personal, en nombre del gobierno municipal de La Siguera, muchísimas gracias a todos los presentes. Les invitamos a compartir la torta y un desayuno. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros veteranos. Gracias.